En la moción de censura plantea la sociedad española que nuestro país necesitaba avanzar y salir de la parálisis institucional que había sufrido durante estos últimos años. Necesita España avanzar en la modernización de su economía, en la creación de un empleo digno laboral y salarialmente y también necesita avanzar en la reconstrucción de su estado del bienestar, es decir, en la recuperación de muchos derechos sociales recortados durante estos años de crisis por la anterior administración. Y junto a ello necesitamos seguir avanzando en la consolidación de nuestras cuentas públicas. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de presupuestos que va a ir al Congreso de los Diputados que cumple con esos tres objetivos, modernizar nuestra economía, seguir creando empleo digno, reconstruir nuestro estado del bienestar y consolidar las cuentas públicas. En lo que representa la modernización de nuestra economía y la creación de empleo digno, el presupuesto que plantea el Gobierno de España hace una apuesta decidida por el crecimiento inteligente. Es decir, ¿tenemos que apostar por el sector de la construcción, por la vivienda? Claro que sí, lo hace este Gobierno, sobre todo por la rehabilitación, sobre todo para la gente joven, para garantizar la accesibilidad a un piso por parte de la gente joven y reducir la edad de emancipación de muchos de nuestros jóvenes en nuestro país. Pero tenemos también que apostar, como hacen estos presupuestos, por la educación, por la ciencia, por la innovación, por la investigación, que durante estos últimos años ha sido recortado de manera, yo creo que irracional, por parte de la anterior administración. Y junto a ello lo que tenemos que hacer es una apuesta decidida por la cultura, por las infraestructuras y por la transición ecológica de nuestra economía. Todos esos objetivos los plantean los presupuestos generales del Estado. En lo que representa la reconstrucción del Estado del Bienestar y la recuperación de esos derechos sociales, los presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Consejo de Ministros vuelven a revitalizar el Sistema Nacional de Dependencia. Vuelven a incorporar, como uno de los elementos vectores de la política social, el amparo en la protección por desempleo a mayores de 52 años, a desempleados de larga duración que, desgraciadamente, no encuentran una oportunidad laboral. Son unos presupuestos que hacen una apuesta decidida por la lucha contra la violencia de género, por el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, y sin duda alguna también por luchar contra una de las mayores amenazas que tiene nuestro país, como es la pobreza infantil, donde hacemos una apuesta decidida por reducir ese infame porcentaje de un 28% de nuestros niños y niñas que viven en situación de pobreza, o que están en riesgo de pobreza. Y, finalmente, junto con la modernización y la creación de empleo digno, con la reconstrucción del Estado del Bienestar, donde, sin duda alguna, hacemos también una apuesta decidida por la universalización de nuestra sanidad pública y por la eliminación de los pagos farmacéuticos para nuestros mayores, y por también la revalorización de las pensiones de nuestros mayores, lo que tenemos que hacer es consolidar las cuentas públicas. Y lo que tenemos que hacer, desde un planteamiento de justicia fiscal. Por eso, estos presupuestos plantean un aumento impositivo de las grandes corporaciones y una rebaja impositiva de las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de un millón de euros al año. Sin duda alguna, son unos presupuestos donde no se va a ver perjudicada, desde el punto de vista de subida impositiva a la clase media y trabajadora, pero sí a aquellos grandes patrimonios, a aquellas grandes rentas y a aquellas grandes corporaciones que tienen que contribuir, sin duda alguna, mucho más a las arcas públicas de nuestro país. Y estos presupuestos, finalmente, cumplen con los objetivos de déficit marcados con Europa, del 1,3% de déficit público, y con una reducción de la deuda pública, que es una de las principales amenazas que tiene nuestra economía en el medio y en el largo plazo. Eso también tiene que ver con algo que es la solidaridad intergeneracional, con aquellos hijos, nietos y nietas, que vía impuestos, si tenemos una deuda pública muy alta, seguirán pagando los excesos en el presente. Por tanto, son unos presupuestos para las personas, que sitúan a la ciudadanía en el centro de la acción política, y lo hacen en esos tres grandes desafíos que tiene nuestro país. La modernización de nuestra economía y la creación de empleo digno, la recuperación del estado del bienestar, y el saneamiento de nuestras cuentas públicas.